Gari ya se, estuve mal, te descuide y ahora no estas Gari lo lamento, te olvide y no pense que iba a perder Ahora me dejaste, solo estoy sin ti Tu miau es música si pienso en ti Vuelve a casa pronto, vuelve a mi Gari vuelve a mi Gari tu lo ves que yo estaba ciego y no se que hacer por tenerte de nuevo Gari Gari ven a casa Más que una mascota mi mejor amigo eres mi familia No te olvidaré vuelve a mi No tengo perdón Por haberte olvidado el ritmo bajo en mi corazón Espero que esto leas y en casa pronto estés Gari ven a casa Gari ven a casa Quiero maní Pato Lisa te casarías conmigo Explícame quien es esa Lisa Encuentra más Bob Esponja en Nick